Alco 4 a control, parece que hay una crisis con rehenes en los muelles, al este de los estudios de línea, hubo disparos, cambio. Oráculo, la antena de radio ya tiene corriente. Muy bien, ya estoy conectada. Acabo de hablar con Robin. Deberías hacer lo mismo. Bruno, me necesitas. Encontraremos a Crane más rápido. Tu trabajo es más importante, Tim. Puedes esperar una noche. Te ayudaré. Lo tengo bajo control. Ay, bien. Oye, llámame de vez en cuando. Somos compañeros. Solo intenta ayudar, ya sabes. ¿Está lista la antena? Sí. Necesitamos una torre de microondas para triangular la posición del espantapájaros. Hay una en Falcon y Shipping en el Cauldron. La marqué en el mapa. Gracias, Oráculo. El batimóvil está alimentando la antena. No se puede usar. Ríndete, murciélago. No me vas a encontrar hasta que yo quiera. Vamos a necesitar una bomba para librarnos de su coche. Los hombres del espantapájaros vigilan la antena. Debo evaluar la amenaza y planear el ataque. Si pasa eso, toda operación se irá al demonio. Cinco soldados, todos armados. Si me descubren, matarán al rehén. Debo alcanzar el punto elevado para conducirlos afuera. El espantapájaros dijo que lo hará. En mi opinión es un paranoico. Ese gasullo le quemó los sesos. Me gustaría verte diciéndoselo a la cara. ¿Estás bromeando? Me da cosas a mirarlo.